Kipai, leyendo los fanfics más perversos y repulsivos que le dedicaron. ¡Dios mío! Me gusta la diversión, pero esto ya es demasiado. ¿Quién escribe estas cosas? No soy ninguna asesina psicópata. Soy una linda pony que... ¡Aaah! 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 ¡Y tú serás mi futura esposa! ¡Ay! ¿Qué? ¡Oh! ¡Qué descortés! Olvidé presentarme. Soy tu futuro esposo después de todo. Hola, soy Noah. Soy tu mayor admirador. Desde hace mucho no soy profundamente enamorado de ti. Hasta dediqué dibujos, poemas y escritos enteros. ¿Recuerdas el libro que estabas leyendo? Pues soy yo el autor. Lo hice con todo el amor del mundo. Hasta me gasté toneladas de dinero y mercancía tuya. Además de espiarte, jugar con tus muñecas es mi pasatiempo favorito. Ah, perdona la sangre. Mis padres no aprobaban el hecho de que su hijo de 41 años estuviese enfermizamente obsesionado con un personaje de una serie familiar. Así que, desquité toda mi ira y frustración contra ellos. Eran un estorbo. Te amo, Pinkie Pie. Te amo tanto. Quiero cortarte en pedazos y comer tus mongos a carne. Así estaremos juntos en cuerpo y alma por toda la eternidad. Oh, Pinkie Pie. Soy muy feliz. ¡Ay, me ayudes! Lo siento. No pude contenerme. ¿Ahora qué hago? Bueno, ni modo. Lo he hecho, hecho está. No, no soy un monstruo. Esto lo hice por amor. Ahora está descansando en paz. Y afortunadamente, aún tengo otra pony con quien obsesionarme. ¿Qué pasa? Hola, mis queridos brownies de 40 años con 20 kilos de extra de pesito. Yo soy su amigo el Conde de la Luna Roja. Espero les haya gustado este video. Ya saben, estaremos volviendo con los cómics de terror. La verdad, me extrañaba mucho hacerlos. Dejen su like, comenten y suscríbanse. Por lo que vayan a apoyar a Alcas Historias, el autor original de estos cómics. Los estaré dejando en sus redes sociales aquí en la descripción. También vayan a seguir a mi amiga Jackie Strange, que es la que me ayudó con la hermosa voz de Pinkie Pie para este video. Actualmente no tiene redes sociales, pero pronto hará su TikTok y YouTube para que la vayan a apoyar. Recuerden activar la campanita para que se enteren de todos los videos que subo. Y sin nada más que decir, yo me despido.